El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le dije al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte las trampas del cazador, de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruya mediodía. Podrán querer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos, para verlos limpios y recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal león habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida, y le haré gozar de mi salvación.